Muy buenos días a toda la familia de Function Mundial. Qué rico estar aquí en esta mañana de Capuchino. Voy a sintonizarlos a ustedes por acá para que podamos conversar. Cuéntenme dónde están, desde dónde se conectan. Y mientras me van contando eso, desde dónde se conectan, que aquí los estoy siguiendo efectivamente por la plataforma de Facebook. Cuéntenme qué se están tomando. Yo por aquí tengo mi, por supuesto, mi Capuchino con un poquito de café fit, que me encanta, que se toman, desde dónde se conectan. Vamos a etiquetar a nuestros socios, a nuestros equipos. Vamos a compartir el enlace y vamos a empezar a hablar de este tema que tanto y tanto me gusta. Le agradezco muchísimo a Lili que me haya invitado a compartir con ustedes precisamente este tema que me apasiona. Los que me conocen saben que este es un tema realmente que está totalmente en mi corazón. Tiene que ver con el propósito, con mi propósito efectivamente de hacer Function Salud. Y es precisamente este tema de despertar la conciencia de salud. A mí esa foto, a mí esa foto, tener el corazón en la cabeza cuando de salud se trata, porque la decisión de ser saludables es una decisión de amor propio. Sí, es una decisión de amor propio. Cuando yo elijo efectivamente dedicar tiempo, energía, atención a ser una persona sana, efectivamente habla bastante bien de que lo he entendido todo. Sí, habla bastante bien del amor que siento por mí. Y es una decisión en completa conciencia de que nuestro cuerpo, de que mi cuerpo es mi primer y principal regal, que es a través de nuestro cuerpo, a través de este vehículo en el que nosotros podemos experimentar la vida y define efectivamente cómo va a ser el éxito en nuestra vida. Y hoy justo quiero que avancemos sobre ese tema. Bueno, cuando yo revisé la propuesta de salud de Function, creo que si me estás escuchando por primera vez, soy médico durante mucho tiempo. Obviamente ejercí la medicina de manera convencional. Sin embargo, muy temprano supe que había algo más. Sí, aprendí farmacología. La farmacología me encerró un poco porque pues queríamos ayudar a las personas. Sin embargo, utilizar medicamentos durante un tiempo prolongado, sí es verdad que le apoya a las personas en mejorar algunos síntomas, pero termina produciendo efectos deleterios. Por eso elegí especializarme en una especialidad con herramientas no convencionales. Soy especialista en terapias alternativas y farmacología vegetal. Soy fitoterapeuta también. Bien, entonces me fui enfocando un poco más en el tema de los hábitos. Cuando conozco esta propuesta de salud verdadera de Function, dije sí, en verdad esta es la salud verdadera. Sí, si ustedes se dan cuenta, es un triángulo que involucra en su cúspide la salud física y tiene todo el sentido posible. Hemos abordado en nuestro sistema educativo en múltiples capacitaciones, efectivamente, como a través de nuestro plan de pagos, mejoramos la salud financiera y como nuestro sistema educativo también trabaja nuestro crecimiento personal y nuestras emociones. Sin embargo, voy a mostrarte un poco cómo sin la salud física, las otras dos aristas del triángulo no pueden salir adelante. Si no vas a poder tener salud financiera ni salud emocional, si es que tu biología no te respalda porque es el vehículo que utilizas para vivir. Desde aquí tenemos un apoyo increíble en nuestras bebidas que son todas nutracéuticos. Y si es que me estás escuchando por primera vez, la nutracéutica es utilizar los alimentos de manera consciente, es utilizar los alimentos intencionalmente, a propósito, con un objetivo en nuestra salud. Lo que hizo Fucción a través de sus nutracéuticos, que en su gran mayoría son bebidas, pero pues ya tenemos también herramientas para cocinar y tenemos aderezos también, cosbióticos en forma de sales, pero en su gran mayoría, ¿verdad? Son bebidas, fue combinar distintos componentes nutricionales en distintas formulaciones para poderte apoyar, específicamente con un área del funcionamiento de tu cuerpo. Más que de tu salud, siempre me gusta decir de tu fisiología, porque tu cuerpo funciona con lo que tú comes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estamos viendo acá que los productos están divididos en dos bloques. La empresa los ha dividido en dos bloques. Estos dos grandes bloques tienen que ver, uno, los productos de base o los productos clave. Antes recuerdo que recién en tren nos decían, son los productos clave y son los productos clave porque son los productos que tienen los nutrientes que son absolutamente determinantes para tu salud. Esos nutrientes sin los cuales tu cuerpo no podría vivir, no podría sobrevivir y no podría ser sus funciones principales. Y el primer punto que es limpiar, a mí justo que fuera ese primer punto, porque yo quiero que tú te imagines, si tú tienes toxicidad en tu cuerpo, si tu cuerpo pudiera funcionar bien, ¿sí? Entonces, toda la combinación de nutrientes está enfocada precisamente en activar todos tus sistemas de detoxificación y de drenaje. Hay un segundo punto que es regenerar, reparar. Ahorita vamos a poner el foco de manera importante ahí, en ese punto dos. Ahí están las proteínas, que la raza humana no sobrevive sin proteínas. Es luego del agua, el alimento que determina la vida. Y está el punto tres, que es revitalizar. Entonces, siempre esta capacitación es para ti, mi querido Funcioner, porque estamos trabajando en este momento en que seas un líder de máximos rendimientos para poder contagiar a otros de esto que nosotros somos, que es una propuesta de salud. La salud primero debes ser tú, ¿sí? Ni siquiera es que esté saludable. Tú debes ser salud. Tú debes sentirte cada vez mejor. Tú debes sentir que tu biología te acompaña. Por eso siempre quienes estamos proponiendo a los demás que sean sanos, vamos a agregar en nuestra alimentación las bebidas de Funcion, y siempre de manera consciente vamos a estar utilizando diariamente un producto de la línea de limpiar, un producto de la línea de regenerar, un producto de la línea de revitalizar, y vamos a utilizar uno o varios potenciadores que nos pueden ayudar en estas situaciones específicas, que nuestro sistema inmunológico, nuestras defensas puedan hacer bien su trabajo, tener nuestro peso saludable, ir avanzando de la manera correcta, hacia nuestros años dorados, ir avanzando saludable y fisiológicamente hacia nuestra edad, tener nuestro cerebro bien nutrido, y también apoyar a nuestro cuerpo cuando estamos haciendo deporte, que vamos a tocar ese punto un poco más específicamente. Así me gusta mostrarles cómo se ven los productos clave o los productos de base. Sí, es muy importante que tengas claro que los tres primeros productos que están viendo ahí, el Floralif, el Prunex y el Liquid Fibra, son productos diseñados con los nutrientes que nuestro cuerpo utiliza para que el intestino pueda hacer bien su trabajo. Predominantemente los nutrientes que hay en el Floralif, su majestad el Floralif, el Prunex y el Liquid Fibra, son nutrientes que utilizan nuestras células intestinales para poder hacer el trabajo de digerir, absorber los nutrientes y las otras múltiples funciones que el intestino tiene porque resulta que es un controlador metabólico y que coordina muchísimas cosas en nuestro cuerpo. Es verdad que estas tres bebidas detonan los procesos de limpieza en nuestro intestino, ¿verdad? Los tres tienen fibra. La fibra es un alimento que nuestro intestino utiliza para poder tener tránsito, para nosotros poder tener un movimiento rítmico y sano de nuestro intestino necesitamos fibra, pero hay algo que también quiero contarte y es que la fibra tiene varias tareas especializadas. Hay fibras, por ejemplo, que se comportan como si fueran una tela protectora, literalmente como que se pegan ahí a la pared intestinal para evitar que ciertas sustancias puedan hacerle daño y matar a los enterocitos o matar la mismísima flora intestinal. Si hay fibras especializadas para evitar la muerte de nuestra flora intestinal, desde el punto de vista de poder hacerle frente a ciertas toxinas o a ciertos patógenos que van a nuestro intestino, hay otros tipos de fibra especializadas en ser como, yo les insisto, como unos filtros específicos para ciertas cosas. Por ejemplo, hay fibras que evitan que nosotros absorbamos toda la cantidad de azúcar que comemos en los alimentos, ¿sí? Y esto obviamente protege nuestro cuerpo porque hoy sabemos la toxicidad del azúcar cuando está en el torrente sanguíneo, ¿sí? Hay otros tipos de fibra que se comportan como filtros específicos para evitar la absorción masiva de grasas que no son buenas, ¿sí? Hay otros tipos de fibra especializadas, por ejemplo, como la pectina, ¿sí? Especializada en envolver las toxinas que vienen, por ejemplo, de la bilis y poderlas llevar rápidamente al colon para que salgan. Con esto, ¿qué quiero decirte? Porque hay distintos tipos de fibras puestos en el Floralif, en el Prunex y en el Líquid Fibra, ¿sí? Que es un alimento que no solamente no es tan trivial solo como para que yo evacúe, ¿sí? La fibra realmente cumple funciones determinantes en nuestra salud, como por ejemplo evitar que estés tóxico e inflamado todo el tiempo. Si una persona que está tóxica y que está inflamada es una persona que así es su comportamiento y así se siente. Si cuando uno está inflamado, más o menos como que el ego se inflama y es complicado que puedas tener una vida exitosa y que puedas liderar desde un estado biológico de inflamación y de acumulamiento de toxinas en tu cuerpo. Lo siguiente es decirte, Reset, muy enfocado en apoyar tu hígado, toda la combinación nutricional muy enfocada en que nuestro hígado no se daña y también recuperar cuando ya hay daño. Very Balance, toda la nutrición pensada en apoyar a nuestros riñones y también en apoyar nuestras arterias. Sí, no solamente a nuestros riñones sino también a nuestras arterias, que nuestros riñones estén sanos, sin infecciones, sin cálculos, haciendo la función de depurar el ácido úrico como se debe, regular la presión arterial, como se debe, es una bebida riquísima. A mí me encanta, por ahí me pueden escribir quiénes son amantes de el Berry. ¿Quiénes son Berry Lovers? Porque yo soy la doctora Flora Yves, pero soy Berry Lovers. Los que salen conmigo saben que siempre lo cargo. Me encanta tomarme sodas micheladas con Berry. Sí, lo amo. Sí, mis hijos lo toman tan bien con frecuencia. Además, bueno, el aporte nutricional también es increíble, pero me hace la vida más rica porque sabe muy rico. Y el Alpha Balance, bueno, aquí me voy a detener un poquito porque realmente no lo voy a tocar más adelante y hay algo que quiero que tenga supremamente claro del Alpha. El Alpha Balance es un batido verde que tiene no solamente plantas verdes, sino que también tiene algas verdes. Tiene clorela, tiene spirulina. Quiero contarte que el Alpha Balance está en nuestra línea de limpiar y equilibrar y es nuestro alcalinizador más potente. Nuestro cuerpo está diseñado para funcionar en un pH alcalino. Todas las funciones metabólicas de nuestras células se cumplen en excelencia cuando nuestro cuerpo está alcalino. La alcalinidad es lo contrario de la acidez y todo nuestro estilo de vida actual, trasnochar, consumir alimentos procesados, tener mal genio, manejar estrés, hace que nuestro cuerpo se acidifique. Por eso el Alpha Balance es una bebida de consumo constante. ¿Qué es lo que pasa cuando nuestro cuerpo está ácido? Que efectivamente ese intercambio de oxígeno y de nutrientes no se da bien. Cuando nosotros estamos ácidos, todo nuestro cuerpo está funcionando mal porque las células no pueden acceder bien a las señales de las hormonas, no pueden acceder bien a las señales que manda nuestro sistema nervioso central. Nuestras células no pueden acceder bien al oxígeno y se pierde todo ese intercambio metabólico y es cuando nosotros nos sentimos en bajo rendimiento pero no sabemos qué es lo que está ocurriendo. De hecho yo siempre le digo a una persona que está ácida es una persona en bajo rendimiento físico, mental y también emocional. La acidez causa mal genio, causa irritabilidad. Tú te imaginas un líder mal geniado, tú te imaginas un líder intolerante, el equipo hace cualquier cosa y de inmediato estallas, terminas quemando a toda la gente de tu equipo. Sí, ahora siempre quiero que lo traspoles al liderazgo y también quiero que lo extrapoles a poder servir a la gente porque hay mucha gente y lo vi todo el tiempo en el consultorio me llegaban personas y me decían los exámenes salen bien pero yo me siento mal. Sí, o sea, no entiendo qué es lo que me está pasando y normalmente efectivamente había un empantanamiento de la matriz extracelular, todo eso congestionado y tan sencillo como incluir en nuestra alimentación alimentos alcalinizantes. ¿Dónde hay alimentos potentemente alcalinizantes en nuestras bebidas? En el alfabalance. El berry balance también alcaliniza pero el rey de la alcalinización de hacer, yo siempre les digo es como un control al suprimir en la matriz extracelular, o sea, realmente dejarnos limpiecitos, hacernos un reseteo de la matriz extracelular es el alfabalance, es una bebida que debes recomendar siempre y tomar siempre con muchísima frecuencia. Yo acabo de pedir dos cajas, sí, mi mamá se está recuperando ahorita de una cirugía y efectivamente si yo quiero que ella repare bien, sí, además obviamente de aportar este paso 2 que ya lo vamos a revisar, debo garantizar que esté alcalino su cuerpo para que pueda hacer bien todo el proceso de reparación y que esas células de los huesitos que tuvo una fractura puedan consolidar, necesitan mucha disponibilidad de nutrientes, mucha disponibilidad de oxígeno y para eso su cuerpo debe estar alcalino, por eso pedí otras dos cajas más, sí, ya empezó obviamente a tomarlo y dos cajas más porque estamos proveyéndole al cuerpo de lo que necesita para hacer ese trabajo de recuperarse y el paso 2 es el paso de agregar proteínas, ya vamos a revisar un poquito más adelante las proteínas pero quiero decirte que cualquiera de las proteínas que cojas siempre va a cumplir con el paso 2, sí, porque a veces vemos en el paso 2 solo el Bioprotec o el Bioproactive X pero realmente si utilizas una proteína Fit o una proteína Sport ya estás cubriendo el paso 2 porque estás agregando proteína a tu alimentación o a la alimentación de tu cliente la persona a la que le vas a recomendar y el paso 3 que es revitalizar siempre les insisto mucho multivitamina multiminerales es decir oligoelementos y también multiantioxidante la propuesta de nuestros revitalizantes es una propuesta nutricional cuando tú revisas la composición nutricional de estas 3 bebidas la cantidad de alimentos que tiene es increíble están todas las frutas que se escogieron para poner en los Vitas y en el Nutra Day son consideradas superalimentos o muy densas nutricionalmente hablando aportando nutrientes determinantes para que el cuerpo pueda hacer esta función desempeñar esta función de poder fabricar su propia energía no es una neuroestimulación o sobreestimulación sino que el cuerpo tenga esos ingredientes que utiliza para poder fabricar su energía y aparte siempre me gusta recordarles mucho que las 3 bebidas al tener una gran cantidad de antioxidantes le apoya muchísimo al hígado a que pueda estar bien a que pueda estar sano y yo quiero recordarte que el hígado es el órgano en nuestro cuerpo es el productor es el administrador de la energía más que el productor es decir si el hígado está en malas condiciones nuestro cuerpo no administra bien la energía por eso una persona que se siente cansada fatigada normalmente el órgano que ha venido sufriendo mucho y que está levantando la mano ayúdame es el hígado entonces estas bebidas le apoyan muchísimo además de proveer todos estos nutrientes que nuestro cuerpo necesita para poder hacer todas esas funciones bioquímicas lindas que finalmente producen ATP que es la moneda energética de nuestro cuerpo he insistido mucho en las últimas capacitaciones también que es algo mucho más allá sobre todo para ti mi querido funcioner para ti que estás pensando en contagiar al mundo de todo lo mejor posible si tú te sientes cansado con sonolencia con agotamiento así como tú te sientes así se sienten tus órganos si eres una de estas personas que se sienta frente al televisor y te ves así si no estás viendo la pantalla mírame te ves así te quedas así y hay personas que se quedan en el bus así también hasta con la boca abierta así literalmente así literalmente se ve tu hígado tus huesos tu cerebro así se ve sí entonces es más allá lo que nosotros hacemos cuando consumimos la línea de revitalizar y cuando la recomendamos va aún más tiene una implicación mucho más profunda que el hecho de quitarle el sueño y ya es realmente un soporte nutricional importante amé esta lámina porque vamos a hablar ahorita de su majestad el floralif y de la importancia de la flora intestinal en nuestra vida para ser exitosos para triunfar en todo lo que nosotros hacemos es del doctor José Emilio Mesonero que es hace parte es el director de de un departamento de una universidad se me fue el nombre ahorita pero puedes ahí googlearlo y leerte el artículo completo así se llama el artículo somos lo que comemos y lo que hacemos sí él relaciona efectivamente todo lo que hoy ya sabemos es un artículo frente a un tema que he venido ya compartiéndoles hace mucho tiempo y es el eje intestino flora cerebro fíjate que antes se hablaba del el eje intestino cerebro hoy se habla del eje intestino flora cerebro es decir la flora intestinal ya considerada como un órgano que determina muchísimas cosas y de acuerdo a lo que yo hago y a lo que yo como voy a tener resultados en mi vida si voy a tener resultados en la flora intestinal teniendo en cuenta que la flora intestinal gobierna la emocionalidad yo puedo tener miedo ansiedad o estrés puedo tener fobia social escúchame mi querido líder cuando te da miedo ir a capacitar a todos nos da algo de sustico es un sustico funcional sí pero si tú sientes una crisis de pánico si te dicen que tienes que ir a dar una charla sí ese es el tema de la interacción social cuando dices no doc a mí me da miedo ir a hablarle a la gente ir a proponerle el producto y si me dice que no vamos a revisar cómo está esa flora intestinal necesitas una la flora intestinal sana para poderte ir a servir en excelencia si tienes fobia social si tienes trastornos en tu interacción social porque la flora intestinal está en malas condiciones no está produciendo bien el GABA sí sobre todo esa que tiene es la el neurotransmisor que puede producirte estrés o ansiedad efectivamente no vas a poder rendir ni en este negocio ni en cualquier otro que montes porque todos los negocios y la vida tiene que ver con relacionarse entonces de acuerdo a tu alimentación de acuerdo a lo que te rodea sí de acuerdo a lo que consumes o no si haces ejercicio o no así va a estar tu eje intestino flora cerebro el artículo está lindísimo quiero presentarte los productos que tienen una injerencia muy linda sí en que nuestra flora intestinal que es el segundo cerebro de nuestro cuerpo esté en buenas condiciones sí entonces bien el Floralift tiene probióticos que son las bacterias vivas un refresco delicioso con sabor a granadilla sí que se puede tomar desde la infancia y en todas las etapas de la vida hasta la edad adulta no me pregunten por horario porque se puede tomar a cualquier hora recordarles que las bebidas de fucción no son medicamentos como son refrescos a la hora que tú te quieras tomar un refresco o un té o un batido tú te lo puedes tomar eso aplica para el Floralift y para todas las bebidas entonces si el Floralift es un refresco delicioso con sabor a granadilla que tiene 10.000 millones de bacterias probióticas vivas en cada sobre Bifidobacterium Bifidum Lactobacillus casei y Lactobacillus acidophilus no te tienes que aprender eso solamente quiero decirte que esas tres familias de probióticos tienen muchísima evidencia de que cuando tú los consumes se quedan se quedan ahí pegaditos en la pared de tu intestino para que tu flora intestinal esté en buenas condiciones si esos son los probióticos las bacterias vivas el Floralift además tiene una combinación lindísima tengo que tener cuidado para no quedarme hablando todos los minutos que me quedan del Floralift si pero tiene una combinación de nutrientes de alimentos lindísimos que todos tienen un impacto o sea le aportan mucho al intestino para que no se inflame para que active también sus sistemas de desinflamación de reparación si ahí está el aceite esencial de jengibre la granadilla con su musílago que es increíble para el intestino entonces ahí tenemos cubierta la parte de probióticos en el Prunex y en el Líquid Fibra tenemos cubierta la parte de prebióticos porque tiene fibra de la cual se alimentan nuestras bacterias intestinales si y aparte provoca sacan la basura si las bacterias mueren cuando hay un ambiente tóxico entonces cuando hay un ambiente lleno de toxinas de basura si el Prunex y el Líquid Fibra ayudan a que el tránsito saque todo lo que se puede ir quedando que no haya una gran cantidad de tóxicos en el intestino y que efectivamente así las bacterias intestinales vivan por más tiempo y aparte de eso la fibra presente en el Prunex y en el Líquid Fibra es usada por nuestras bacterias buenas como alimentos para poder vivir más tiempo y el Provix son posbióticos fíjate tenemos prebióticos en el Prunex y en el Líquid Fibra tenemos probióticos en el Floralif y tenemos posbióticos en el Provix tenemos una línea muy completa por eso cuando la gente a mí me pregunta que si mi producto o si mi propuesta se parece a yo solamente me río ¿verdad? por allá por dentro ¿no? y digo bueno hay que conocer más definitivamente pues la gente habla desde su desconocimiento el el Provix es un lisado de una bacteria que trabaja cuando esta bacteria muere produce una sustancia que reprograma el ambiente de la flora intestinal para activar señales hormonales de oxidación de la grasa pero oxidar la grasa justo a nivel abdominal ¿sí? a nivel perivisceral que es la grasa más peligrosa para nuestro cuerpo pero quiero contarles que además esa modificación de la flora intestinal también es benéfica para la protección del cerebro por ejemplo ¿sí? y también para tener no solamente la oxidación de la grasa a nivel abdominal no solamente por eso mejora el metabolismo se disminuye el riesgo cardiovascular sino que también esa modificación ayuda muchísimo en tener bien los niveles de grasa y de azúcar en la sangre de Provix podemos hablar largo entendido bueno de todos los productos de Provix es maravilloso entre más estudia porque quiero decirles que estamos a la vanguardia todo este tema de los polbióticos es realmente una línea muy reciente de estudio en la ciencia y entre más estudia más encontramos cosas preciosas entonces recordarles eso es lo que les decía el intestino determina tu rendimiento físico y mental porque es el que abastece de combustible a tu cuerpo para poder hacer el trabajo si es que tú tienes gastritis, reflujo mala digestión y no te has hecho cargo todo tu cuerpo está funcionando a medias está funcionando por debajo de lo que podría hacerlo así que hazte cargo ¿sí? y también hazte cargo de recomendarle bien de estos a todas las personas a las que puedas efectivamente servir recordarte que la disposición emocional también depende de la flora intestinal ahorita estaba leyendo un poquito de la dopamina y efectivamente la dopamina se señaliza la dopamina no se produce en el intestino como si se produce la serotonina que es la hormona de la alegría y el GABA que es la hormona de la tranquilidad la dopamina no se produce en el intestino pero se señaliza la producción de la dopamina desde la flora intestinal y la dopamina es la hormona que va a hacer que sea diamante porque la dopamina es la hormona que te mantiene haciendo el trabajo con motivación hasta que salga hasta que se firme hasta que alcance el rango hasta que sea ambaza si tú no tienes la flora intestinal en buenas condiciones por estar irritable por tener fobia social por no tener GABA te va a ser muy complejo hacer el negocio fíjate que lo voy a decir en positivo como tenemos floralif estamos condenados al éxito si ves porque sé que te lo vas a tomar siempre todos los días el berry también tiene probióticos también puedes utilizarlo y la dopamina te va a mantener en el camino siempre si por eso estamos condenados al éxito a servir en grande al mundo porque precisamente estamos nosotros bien recordarte también que el intestino es el corazón del sistema inmune que el intestino determina cómo funcionan nuestras glándulas y nuestras hormonas cómo está nuestro metabolismo y que el cuerpo pueda reparar es fundamental que el intestino esté bien y el segundo órgano fundamental es el músculo recordarte que quiero hablar quiero enfocarme en el músculo pero yo quiero recordarte que las proteínas son los pilares fundamentales de la vida en el ser humano estaba buscando una definición ahorita para compartirla con ustedes y me encantó esto los pilares fundamentales de la vida porque todo nuestro cuerpo está construido con proteínas y nuestro cuerpo fabrica todo con proteína los seres humanos podemos vivir solo con agua y proteína sobrevivir no viviríamos en excelencia pero sobreviviríamos de hecho cuando queremos saber cómo está la nutrición de una persona le hacemos niveles de proteínas en sangre si determinan mucho efectivamente de el estado de salud de una persona entonces en este punto poderte recordar en este punto poderte recordar un segundito yo también recordé que casi se me descarga el computador poderte recordar que debes mejorar el perfil nutricional de las proteínas en tu alimentación va a ser que lleves una vida sana plena y en su máximo potencial biológico tu cuerpo es lo que provoca efectivamente tus grandes resultados tenemos nuestras proteínas son patentes son patentes diseñadas por la empresa 100% biodisponibles cada gramo de proteína que hay en nuestro sobre de proteína es capaz de atravesar desde el intestino a la sangre una de las cosas que determina el consumo de proteína es nuestra masa muscular y ese es todo un tema precioso que ahorita se está estudiando el músculo es un órgano endocrino emite señales para todo de hecho también te lo traje porque resulta ser que las miocinas que son las sustancias que el músculo emite solo cuando haces ejercicio el músculo en movimiento produce miocinas y las miocinas tienen una influencia en tu rendimiento mental en tu desempeño cerebral y también en tu estado de ánimo así como en tu sistema inmunológico y en muchas otras cosas pero estamos hablando de que lideres y necesitas una mente clara y fuerte para liderar eso implica que debes consumir proteína y debes hacer ejercicio porque el ejercicio físico es lo que detona el movimiento del músculo es lo que detona toda la producción de lo que se llama miocinas todo eso que estás viendo ahí yo no quiero que te aprendas eso simplemente quiero que sepas que hay mucho soporte ya entendemos cómo funciona nuestro músculo en relación con nuestra salud y nuestro desempeño en la vida pero la condición es que el músculo se contraiga cuanto más masa muscular tienes tienes un metabolismo más sano no se te va a subir el azúcar en la sangre no te vas a subir de peso las grasas van a estar bien pero también tienes una mejor disposición mental y emocional por eso yo siempre digo el ejercicio es el puente entre nuestro mundo mecánico entre nuestro cuerpo sube la masa muscular mejora la presión arterial pero también cambia la neuro bioquímica eres una persona tranquila eres una persona feliz con buena autoestima sí con una emocionalidad sana para poder ir a servir a los demás y si normalmente si tenemos miedo si tienes buena masa muscular y tienes el intestino bien puedes vencer el miedo un poco de nuestros revitalizantes ¿se acuerdan lo que les dije al comienzo una combinación preciosa de nutrientes miren todo esto que hay acá miren todo este listado por allá hace un tiempo yo hice hice mucho énfasis en el vita pueden regresarse unas capacitaciones antes si quieren estudiarlo pero miren miren la cantidad de vitaminas que tiene B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 también tiene las liposolubles A, D, K, Y sí y el triptófano también no solamente es un nutriente para muchas funciones de nuestro cuerpo sino que es el precursor de la hormona de la alegría por eso cuando consumimos vita somos felices y las plantas que están aquí bien les había dicho son densas nutricionalmente goji berry considerado un super alimento maca considerado un super alimento por todo lo que le aporta a tu cuerpo si quieres pensar en subir la energía tenemos ahí el nutra tenemos el vita energía que no tiene té y quiero que pienses también en el passion que mejora la circulación sí aporta también una gran cantidad de vigorizantes físicos y sexuales on que mejora la energía desde el cerebro además es un neuroprotector evita que las hormonas mueran y te ponen máximo desempeño mental imagínate un líder cuerpo fuerte mente fuerte y esas neuronas necesitamos que nuestras neuronas vivan hasta los 120 años yo le digo a Margui que no sé si está por ahí le digo te necesito rectecita y con buena masa muscular hasta los 100 porque cuando estemos abriendo por allá a China tienes que estar allá parada en una tarima con traducción simultánea subiendo la energía a todos esos chinos necesitamos a Margui a Lilia a Lucas a todos nosotros en muy buenas condiciones porque la misión que tenemos es muy linda el termo T3 también nos ayuda con el balance energético desde trabajar en nuestro hígado desde sacar la energía de la mejor fuente que tenemos que es la reserva grasa que es lo que normalmente deberíamos hacer y el termo T3 promueve esto así que quiero que pienses en esta lámina completa cuando quieres mejorar el balance energético tuyo de tu familia de tus clientes por favor recomienden siempre la línea de control de peso además de ser una línea gancho de verdad el mundo necesita esto hay demasiada obesidad en el planeta nosotros somos agentes de cambio vamos a trabajar nosotros mismos en nuestro peso en nuestra salud en nuestro metabolismo y vamos a propiciar que muchas personas también tengan su peso saludable trabajar en esa pandemia termino con esto yo hoy no puedo no me alcanza el tiempo para abordar todas las líneas de función además que de cada producto se pueden hacer congresos enteros realmente hay los productos tienen plantas de los que hay congresos enteros entonces quiero finalizar con esta línea recordarte que tenemos toda una cantidad de líneas para nosotros estar bien y para poder servir a los demás más de 43 referencias de productos tenemos para poder tener una una biología que respalde nuestro propósito y de verdad poder hacer un cambio trascendente en el mundo porque la biología determina cómo se comporta un ser humano nosotros vinimos a esto nosotros vinimos a mejorar la vida de las personas esa es la misión de la empresa si mejorar la vida de las personas pero recuerda eso esto que está acá mi querido líder mi querido funcioner todo lo que hace sentir afecta a los demás y lo que no hace sentir también afecta a los demás así que si quieres afectar positivamente la salud de los demás primero eres tú consume bien una bebida de cada una bebida de los productos claves de cada paso de los productos claves una bebida potenciadora o de varios potenciadores y por favor recomienda siempre así y vamos a potenciar al máximo la salud de la gente vamos a cambiar el mundo desde la biología muchísimas gracias a todos mis funciones he encontrado todo lo que soñé hoy el mundo es distinto al de ayer he llegado a un lugar donde soy fuerte para poder crecer el universo ilumina mi fe la energía fluye también porque con mi éxito iluminé a quienes siempre confiaron en mí siento siento que en mi está la fuerza salud verdadera siento que puedo alcanzar el sol veo que tengo una misión en la vida de amor verdadero veo que el mundo puedo mejorar mis sueños cristalizan en la vida todo puede